Las conductoras de ellas arriba están nerviosas porque inicia la maca cocina, Omar Fierro. ¿Qué tal? Vigésimo, qué gustazo saludarte. Igualmente, Omar, y ya vieron, no van a poder hablar, la productora decidió ponerles esto porque son tramposas. Y se ayudan. ¡Tapéselo bien! ¡Tú me lo mueven! Les vamos a explicar, vamos a ver lo que va a suceder en esta maca cocina el día de hoy. Yo van un año cocinando conmigo, a ver si ya aprendieron algo. Yo estoy segura que sí, y además son fanáticas de Masterchef que se transmiten los domingos a las 9 de la noche, entonces saben, perfecto. Ellas tienen, cada una de ellas tiene aquí distintas definiciones que tienen que ver con la cocina. Las definiciones, ¿a dónde va usted? No se me vaya. Las definiciones, no sea tramposa, están escritas en la parte de atrás. No volteen ustedes, no pueden volver, la explicación es para el público. Ahí está. Ustedes las están viendo. Van a tener 20 segundos cada una para poner sus definiciones. Mientras la primera pone las definiciones, la otra no puede voltear. No pueden voltear ni pueden decir nada. No pueden decir nada, efectivamente. Esta pantalla estaría buenísimo que no la tuviéramos viendo hacia acá. La vamos a voltear. Para que la volteáramos. Así es que de Team Marine de Doping, empezamos con la más aterrada. ¿Te parece con Paulina? Paulina, sí. Eso, ahí está. ¡Muyente, Paulinita! A ver, tus tres. Ahora, ¿se pueden mover hacia allá a ustedes? Enseñamelas. Sin leer el pizarrón, así, eso. ¡Ay, qué bien portadas! Eso, ahora sí. Eso, muy bien. ¡Mira! 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 ¿Las puedo ver? Sí, claro. Ahí está. Y van a correr los 20 segundos. Ahora, tienes 20 segundos para ponerlas allá. La primera que vas a poner es... ¡Tres! ¡Rebozar! ¡Ándale, vas! ¡No hable usted! ¡No puedes hablar! ¡Rebozar! ¡Ay, rebostar! ¡Mira! ¡Y allá están viendo! Mira, bien. Vamos a ver qué poner. No era rebostar, ya puso estofar, pero muy bien. Estofar ya puso... ¿Cuánto le queda? Tres, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya no cuenta. Ya, salió. Uno no entró. Pero la hiciste bien. No sabemos. No sabemos. Ahorita te voy a decir. La siguiente que está haciendo trampa... Shanique. Shanique, ya quieres ver. Pero ya no es para allá, Kili. Vente, vas. A ver, tienes tres. Enséñanos las tres que van a hacer. Las tres. Aquí están. Uno. Eso. Yanique ya está desesperada. Uno. Aunque la luna no sube. No, no, no. Tú la queda. Dos. 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 Y tres. Ahí está. Corren los 20 segundos. Ahora. Va. Ese sí, ¿sabes cuál es? Venga, Charly, venga. Ese llega a un restaurante normalmente y dices, me tal la carne, por favor, y ya lo puedes hacer, ¿no? ¿Dónde está lo de esos? Cinco, cuatro, tres. Eso. Muy bien. No importa tu actitud. Vente para acá. ¿Quién sigue? ¿Quién te gusta? ¿Jimena? Ahora, pueden repetir, porque a lo mejor ellos se equivocaron. Si ustedes quieren ponerlo en el mismo lugar, lo ponemos en la barbita, ¿eh? Yo me entro. Qué pena si no tengo 20 segundos para... Ah, perdón. Sí, no puedes hablar. A ver, en lo que Jimena... Aquí está, yo les enseño. Aquí están sus tres palabras. Sí, no están nada... Nada difíciles te tocaron, ¿eh? Aquí están. 20 segundos. Ahí estás. Ay. No. Sí, vas. Ay, alas, ya está poniendo el primero. Ahí está. Jimena, muy bien, le tocó cernir, reducir y flamear. Vamos a cernir. Ahí está el segundo. Y ya se flamea. Cuatro, tres, dos, corre, Jimena. Uno. ¡Ah! Me toqué. ¡Guau! Sí, muy bien. Ah, perdón. No, tú pusiste gracia. Ay, sí. La última, amaranta. Amaranta, va. Vete, vente, paca. Acá están sus palabras. Qué mal que has de gracia. La primera, son tres palabras. No, no, esta no. Son así, esa es. Una. Sí, esta es la que no puso. Esta es la que no puso. La que no puso. Está emocional, apunto. Agárramo. Ya, 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 ya pasaron. Gratinar, apunto y emulsionar, las tres. Muy bien. En 20 segundos, claro que se puede. A ver, la primera. Un grado de punto de corrupción, exactamente, al punto, muy bien. Gratinar, ¿dónde va a gratinar? ¿Dónde iría a gratinar? No, 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 no. Ay, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ya estamos, vénganse para acá. Ahora sí, vengan. Es que está traído en el caso. En lo que les ya tienes que poner. Vamos a ver la cápsula de Masterchef. Buenas tardes. En el menú de Masterchef, un platillo con sabor a carbón y campo. Los cocineros prepararán algo especial para un exigente jurado. Desde hace una semana, Annette Michel anunció a los participantes que dejarían la cocina de Masterchef. Pueden salir porque ustedes se van a ir a acampar. ¿A acampar? No me gusta acampar, no me gustan las incomodidades. Gracias por recordarme lo que se siente tener 16 años de nuevo, porque sí hace años que no ha acampado. Así que en el reto de este domingo, las parrillas arderán en el bosque. También arderá la competencia entre los equipos al frente de los cuales estarán, una vez más, la hermana Flor y Alan. En el campo, algo más se está cocinando. La estrategia entre dos participantes. Dos hombres y siete mujeres continúan la lucha por ser el primer Masterchef de México. Pero uno de ellos abandonará la competencia este domingo. Descubre a quién es a las 9 de la noche por Azteca 13. Un nuevo capítulo de Masterchef los espera este domingo a las 9 de la noche por Azteca 13. Yo cierro el menú de Masterchef. ¿Solamente tuve que en rebosar? Ahí estamos haciendo la revisión de los puntos. Las conductoras están muy angustiadas. Les recuerdo Masterchef domingo a las 9 de la noche por Azteca 13. Y pues ya sabemos quién ganó. Tenemos nuestra ganadora. Aquí está. ¡Amaranta! ¡Amaranta! ¡Buenos! 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 Aquí está. Chanique tuvo uno en gratinar. Amaranta acerto. ¡Buenos! Y en apunto. Exactamente. Y luego Paulina en rebosar tuvo un acierto. ¿Qué es? ¿Qué pasa por ahí? ¿Tiene el huevo batido antes de parir? ¿Y luego? ¿Y Pérez? No, bueno. Tú, Chanique, en filetear. Chanique, en filetear. Cortar en hojas delgadas y delgadas. Y cine, en reducir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades, Amaranta! ¡Gracias, Trencucía! ¡Te estaba viendo! A ver, díganle. Nada más quiero saber qué es brasear. Brasear. A las brasas. No, a ver así. A fuego lento durante largo tiempo con condimentos. O sea, a las brasas. Y temperar. Temperar es en cocina. A ver las temperaturas de una cosa con otra. O cuando te vas con tus amigos por ahí. ¡Ajá! ¡A ver! ¡Eso es con él! ¡Eso es con él! ¡Eso es que no sé! ¡Eso es que no sé! ¡Gracias! ¡Gracias México! ¡Gracias por mi triunfo, mi precio, mi viaje, todo, todo!